Los legisladores en el Congreso Federal se disponen a aprobar un plan de ayuda para Ucrania de casi 14 mil millones de dólares. Mientras tanto, en ese país, la guerra está dejando regiones en condición casi apocalíptica. Randy Serrano nos tiene lo más reciente de este conflicto. Han pasado exactamente dos semanas desde que comenzó la invasión de Ucrania y la situación está más grave que nunca. Este miércoles, una explosión en un hospital infantil. Mujeres desconsoladas, heridas con sus bebés en brazos y algunas embarazadas. La Corte Penal Internacional no tengo dudas que mirará con mucho detalle el hecho para determinar si efectivamente constituye un crimen de guerra. La Cruz Roja describe como apocalíptica la zona de Mariupol, donde según el gobierno, más de 200 mil ucranianos se encuentran sin electricidad, sin agua y la comida es escasa. Los bebés no entienden, dice esta madre, pero los mayores de 3 y 4 años sí saben de la tragedia. Tampoco cesa la agresión rusa. Este miércoles, sus fuerzas dejaron sin electricidad la planta nuclear Chernóbil, poniendo en jaque el material que almacena. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que la desconexión no presenta un peligro inmediato. Mientras tanto, en Washington, D.C., la presidenta de la Cámara de Representantes dijo este miércoles que el Congreso llegó a un acuerdo para proveer casi 14 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y militar para Ucrania. El presidente de ese país le ha rogado a la OTAN que cierre el espacio aéreo de Ucrania para detener los misiles rusos. Y Polonia está ofreciendo aviones militares. Pero eso no lo está respaldando Estados Unidos, según dijo el portavoz del Pentágono, porque el objetivo es evitar que el conflicto se expanda. El gobierno ruso queda cada vez más y más aislado en medio del conflicto que provocó Nueva Zelanda y la Unión Europea anunciaron más sanciones en las últimas horas, sumándole a la larga lista de castigos internacionales. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.